¿Cuál es la Línea 5? Yo creo que con la Línea 3 perdimos un poco de movilidad en el ataque, por eso también que hemos cambiado. En el segundo tiempo mejor ofensivamente, pero yo creo que defensivamente hemos dejado un poco más de espacio para los jugadores de Estados Unidos, que son jugadores rápidos, principalmente Pulisic, si no se está cerca de él, es un jugador que hace la diferencia, no solo aquí como en su equipo en el Milan, es nada. Bien que Vizcarra hizo un gran segundo tiempo, hizo una gran partida y nosotros no llevamos más goles, porque yo creo que en el segundo tiempo nos dispusimos un poco más. ¿Sabe que en Bolivia tenemos altura también, que ayuda a los clubes? Pues esto yo creo que es importante para los clubes cuando juegan ahí en La Paz, hacer la diferencia cuando se juega en casa, como nosotros también queremos hacerlo en las eliminatorias. No podemos nos engañar, en La Paz tenemos un poco más de fuerza que los equipos que van a jugar ahí. Tenemos un poco más de velocidad, pero cuando bajamos en el llano perdemos un poco más esto también. Hoy jugamos contra la selección que físicamente fue la mejor en el último mundial, esto es estatística de FIFA, hemos competido hasta donde hemos conseguido competir. Tenemos que mejorar algunas cosas, así que los equipos bolivianos que llegaron en primero en la Libertadores, jugaron buenos partidos, aprovecharon de la altura, afuera también conseguieron algunos resultados importantes, pero la diferencia yo creo que es siempre cuando se juega en la altura. Nosotros estamos buscando mejorar en el llano, mejorar cuando jugamos afuera, mejorar en las competiciones de CONCACAF y sudamericanas, pero para esto necesitamos de tiempo también. Estamos trabajando mucho para esto.